La Brújula Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Brújula, programa de análisis, de opinión, de puesta en común. Programa número 20 que hago junto a Pablo Davoli. ¿Cómo estás? ¿Qué decís, Lucas? ¿Cómo te va? Un poco con la voz tomada. Te veo compungido. No sé si es para tanto, si con alguna dificultad para hablar, pero vamos a hacer lo posible. El cambio de clima, la época del año. Seguramente. Y la edad. También, todo es un combo. Así es, que concurre. Ya llegamos al programa número 20, Pablo. Del segundo ciclo, del ciclo 2015. Vuela el año, pasa rápido. Se me está pasando muy rápido. Todavía tenemos mucho, ¿no? Sí, bueno, es un poco hacia el clima de época, la vertiginosidad, ¿no? La aceleración de los tiempos. Y después de una serie de alta... Bueno, estuvimos medio así como repartiéndonos por una serie de altercados que nos tuvieron así en alternancia. Sí, así es. Donde venías, o vos hacías un programa solo, venías yo, íbamos como... Yo lo aclaré. Con intermitencia, esquivándonos. No estamos peleados si alguno... Al contrario, ¿no? No, no, no. Claro, claro. Sí, yo lo aclaré al público. Perfecto. No, nada más lejos que eso. Este programa, como siempre lo hacemos, lo vamos a seguir haciendo. El programa, recordamos a todos, se encuentra bajo el manto de protección y amparo que nos brinda la Santísima Virgen, Madre Reina Educadora. Hablamos de la devocación de la Virgen de Schoenstatt. Así es. La devocación, la devocación de Schoenstatt. Hoy, en La Brújula, vamos a tratar de analizar un poco algunos usos del padre del psicoanálisis. Estamos hablando de Sigmundo Freud, don Sigmundo Freud. Vamos a hablar del psicoanálisis, no en su aspecto clínico, en su aplicación terapéutica, sino sobre todo lo que hace a los aportes antropológicos y sociales, sobre todo a partir de la inauguración de la revista Imago, que junto a Hans Sachs y a Otto Rang fundó, a partir de 1913, con Totem y Tabú, hasta 1930, el malestar en la cultura. Es decir, los textos antropológicos y sociales de Freud, donde él, de alguna manera, deja el diván o deja la casuística terapéutica y él se sale, digamos, un poco de su... De ese cauce. De su metier, claro. Y se pone a opinar e incluso a especular sobre temas más generales, sobre la cultura y sobre Occidente. Sobre este Freud, este Freud de la revista Imago, vamos a hacer una crítica y los usos que con posterioridad se hicieron por algunos trabajos, consideramos, por lo menos así hay una tesis muy importante de Stulling, trabajos de ingeniería social. Este va a ser el tema hoy de La Brújula, por supuesto, lo vamos a poder compartir con ustedes y se queda del otro lado. Vamos a la presentación del programa. ¡Vamos a la presentación del programa! Muy bien, esto es La Brújula. Recuerden que pueden hacernos llegar su comentario, tanto en el canal de YouTube como en Facebook. Tenemos una cuenta del canal y una cuenta del programa específicamente. Bueno, hoy queríamos abordar un poco la utilización, incluso la utilización postrera al propio Freud que se ha hecho de la teoría psicoanalítica para instalar, incluso en los claustros académicos y universitarios, se sigue dando como materia obligada el psicoanálisis. En muchas universidades, sobre todo estatales en nuestro país, es un discurso que goza de cierta hegemonía teórica. Una hegemonía que ha perdido en otras latitudes, pero que en nuestro país, en países como Francia, tengo entendido, se mantiene. Sí, se sigue abordando. Yo no soy de los que consideran, y esto lo quiero aclarar para el público en general, que el psicoanálisis representa, y esto lo han dicho muchos, incluso el mismo Mario Bunge, positivista este argentino, que critica cada vez que viene al país, le preguntan siempre lo mismo, es decir, si el psicoanálisis constituye una pseudociencia. Yo no creo que sea un batiburrillo de escarceos teoréticos que pretenden pasar como científicos. Creo que Freud tiene un lugar ganado en algún momento, y sobre todo en la coyuntura histórica en el que hizo sus aportes, tiene un lugar ganado en el terreno de la ciencia, sobre todo post-darwiniana. Él se definía como naturalista, como continuador del trabajo de Darwin. Él decía que uno de los tres grandes golpes al narcisismo humano lo había dado él mismo. El primero había sido Copérnico con el heliocentrismo. La teoría de la evolución con Darwin era el segundo golpe a este narcisismo, estamos hablando de la centralidad del hombre en el universo. Autoadjudicada. Claro. Y Freud, al descubrir que el mundo de la mente y del psiquismo humano está gobernado por mecanismos inconscientes que ni siquiera él mismo conoce. El hombre ni siquiera conoce, es dueño de sus móviles, que en realidad son, como dice el psicoanálisis, producto de complejas relaciones primitivas, distintos primitivos, que muchas veces perviven a través del tiempo en un estado de latencia o reprimidas incluso por la propia sociedad. Pero sí hay que decir que con Freud se va mucho más allá de una mera teoría aplicable a la terapia psicológica. Correcto. Con Freud se inaugura un capítulo más de un trabajo de definición en la modernidad occidental, definición antropológica del ser humano, definición esta atea, inmanente. Declaradamente, ¿no? Declaradamente, sí. Declaradamente atea e inmanentista, por lo tanto. Y que creemos, y este es el verdadero objeto del programa, creemos que fue funcional a ciertas discursividades que pusieron al hombre en determinado momento sometido a un importante bombardeo de trabajos de ingeniería social. Sí, en definitiva aportó fundamentos teóricos o elementos que sirvieron para elaborar el marco teórico del diseño de futuras políticas de acción psicológica o estrategias de acción psicológica. Vos sabés que decías bien, lo que comienza en Freud como... Primero, puntualizar que todas las investigaciones de Freud y todas sus elucubraciones y sus conclusiones se mueven en el marco o en el contexto de un paradigma eminentemente racionalista y positivista. O sea, y si bien es cierto que él viene a resaltar la preponderancia, la preponderancia de lo inconsciente, exaltándola al punto de, para muchos autores, quitarle importancia a la razón humana o desmerecerla, lo cierto es que epistemológicamente él era un hombre que trabajaba en el marco, paradójicamente, en el marco de un paradigma racionalista y positivista. Pero bueno, sabemos bien que el racionalismo sobre texto de defender la razón desde sus primeros tiempos la degradó o la hizo funcionar mal o la alejó de su verdadero objetivo. Que esa es otra discusión. Y esto explicaría esa paradoja. En segundo lugar hay que decir, como bien señalabas vos, que las investigaciones de Freud y sus reflexiones y sus conclusiones, nacen como una terapéutica, como una estrategia clínica, una metodología clínica apuntada a la neurosis. Neurólogo y se queda, tampoco se fundan. Los cimientos de la psiquiatría se fundan con Charcot y con él, en las famosas investigaciones en Sapetrier, con las fotografías de las mujeres histéricas. Correcto. Híster, un útero. Sí, sí, asociado a la mujer en ese momento. Esa enfermedad que tenía que ver con arraigambres de tipo sexual, trastornos sexuales. Correcto. Y ahora, lo que nació, digamos, como focalizado a la clínica, al tratamiento clínico y terapéutico de neurosis, esa teoría, elucuburada en ese ámbito acotado, pasa a constituirse en toda una teoría psicológica, autodenominada psicología profunda, también conocida como psicoanálisis. O sea, se expande hasta ocupar el lugar de toda una teoría o pretender ser toda una teoría y presentarse como toda una teoría psicológica completa. Y de ahí salta la antropológica. Freud es un hombre que terminó a la luz de esos conocimientos y con ese abordaje epistemológico, hablando de todos los aspectos de la vida humana. Por eso termina siendo el psicoanálisis, y creo que vos apuntabas ahí, o termina pretendiendo ser y termina presentándose como una filosofía de la cultura. En definitiva, el corazón de toda cosmovisión es el problema religioso y el posicionamiento que se adopta frente a ese problema, y Freud termina, no en vano, dedicándose a ese tema. Dedicándose a ese tema de una manera, digamos, que sabemos que es... Sí, asociando la religión con una suerte de neurosis... Correcto. ...colectiva, ¿no? Correcto. En Totem y Tabú, 1913, por eso insisto con lo de la revista Imago, Psicología de las Masas y Análisis del Yo, en 1921, el porvenir de una ilusión... La ilusión referida al cristianismo. ...en 1927, la ilusión es la religión cristiana. El malestar en la cultura. Y el malestar en la cultura en 1930, donde trata de explicar la crisis del 30 desde la perspectiva del psicoanálisis. Sí, y fíjate vos que el libro póstumo de Freud, en definitiva, es Moisés y la religión monoteística. Claro, sí. En donde el ataque, digamos, se dirige, bueno, no solo contra el cristianismo, sino contra el judaísmo, que era la religión de sus padres. Religión esta en la que él... Era la religión de sus ancestros, en la que él, pese a su condición de ateo, abrevó incluso, buscando metodologías discursivas y demás. Hay un libro muy bueno de un autor español, de origen judío, psicoanalista él, Juan Pundik, Las bases judaicas del psicoanálisis, que lo recomiendo. Hace esa conexión. Porque hace esa conexión, pese al ateísmo de Freud, y pese a que Freud, sobre todo en Moisés y la religión monoteísta, lo que hace es extender las críticas que ya había hecho contra el cristianismo, extenderlas contra el propio judaísmo. Sin embargo, digamos, hay conexiones en cuanto... Conexiones que también se ven en el pensamiento de Marx, o sea, no solo en cuanto a la metodología discursiva, que de alguna manera abreva en una vieja tradición rabínica, la manera de razonar y de plantear las cosas, sino además en determinadas ideas fuerza que quedan como secularizadas. Este fenómeno este que también se observa en el marxismo, y que desde luego también se observa, entre eso lo decía Chesterton, entre muchas de las ideas de la ilustración, por ejemplo el liberalismo y el cristianismo también. Muchas veces hay como ideas religiosas que quedan secularizadas, se las toma, se las hipertrofia, pero el origen de una idea es religioso, más allá de que queda deformada y aplicada a otro ámbito. Aparentemente Freud habría hecho, no sé si consciente o inconscientemente, producto seguramente de su formación familiar, habría hecho este tipo de transmutación también ideológica, por así decirlo. Y lo digo en el sentido aséptico de la palabra, en el sentido neutral de la palabra. ¿Vos sabés que Paul Ricoeur, en 1970, en un ensayo que se llama Freud, una interpretación de la cultura, justamente ponía en el siglo, digamos, lo que era la primera mitad del siglo XX, la influencia que había quedado instalada en la primera mitad del siglo XX, el pensamiento de Nietzsche, de Freud y de Marx, llamándolos a ellos tres, los maestros de la sospecha, porque justamente los tres a su manera y por caminos distintos unos de otros, habían puesto en jaque a la conciencia. Es decir, por un lado, obviamente Nietzsche es quizá por antonomasia un gran detractor de la razón, o sea, su filosofía es antirracionalismo, un vitalismo antirracional. Si bien, obviamente, como todo pensador, hijo de la ilustración, tiene algún resabio, o tiene alguna pequeña... No, no, pero está claro que es reactivo contra el racionalismo. Desde la filología, desde la genealogía, es verdad que él hace una reacción romántica contra el racionalismo ilustrado, me parece que es el que menos está en discusión, Nietzsche. Marx, desde el punto de vista de sacar, digamos, de la falsa conciencia, que es la ciencia, a las masas proletarias, también esto de que el hombre es producto de su ser social, es decir, la conciencia es resultado del ser social del hombre y no al revés, no es la conciencia la que determina su ser social. Es peor aún, un ser social que a su vez está determinado... Por condiciones materiales. Por las condiciones materiales y más específicamente económicas, con lo cual, toda elucubración ideológica en el sentido más amplio de la expresión no es más que un reflejo epidérmico o superficial de las relaciones de producción, de la forma de organizar la producción económica, en una suerte de mecanicismo que muchos autores niegan, pero que creo que está presente en el marxismo. De todas formas, déjame aclarar esto una vez más por las dudas. El racionalismo, una cosa es reaccionar contra el racionalismo y otra cosa es reaccionar o empobrecer al concepto mismo de razón y desmerecer su lugar. Y en estos autores están mezcladas ambas cosas porque estaban en el ojo de la tormenta. Lo que yo creo, está bien, yo lo digo con el diario del 2015, es que el racionalismo flaco favor... Incluso a la luz de los conocimientos que hoy tenemos de las neurociencias y de la psicología experimental, el racionalismo le hizo flaco a favor de la razón. Y las reacciones contra el racionalismo muchas veces son injustas, algunas son apropiadas contra el racionalismo, pero otras son injustas y terminan atacando la razón misma. Bueno, el tercer maestro de la sospecha para Richter es indudablemente Freud porque Freud inaugura un capítulo nuevo donde el hombre es su conciencia, es una minúscula parte de su ser. Y es un epifenómeno también. Es un epifenómeno superficial, condicionado fuertemente por instintos, después Freud va a elaborar el concepto de pulsión que es un poco más sofisticado, de tipo psicobiológica y hasta podemos decir sexual. El pansexualismo es algo donde el mismo Freud dice, nos van a acusar, nos van a decir que esta teoría es acrílega y nos van a acusar de pansexualistas. Eso lo dice el mismo Freud en Psicología de las Masas y Análisis de la Ciudad. Muy a conciencia de que le iban a atacar. Lo que pasa es que, bueno, ahí, permitime hacer una aclaración para dejar sentado esto, ¿no? Entonces, vamos sentando diversos tips. El tema, desde luego, es complejo. Vos lo sabés mejor que yo, Freud escribió muchísimo. No, es una obra vastísima. Acá lo que estamos hablando es de un posicionamiento antropológico, no vamos a hacer una crítica... Otra cosa que hay que detectar en Freud como fundamental es, dos cosas que quisiera por lo menos puntualizar ahora, es, por un lado, el monoinstintivismo, ¿no? Del cual parece apartarse en un momento determinado de su vida para finalizar en el dualismo de Eros y Taratos. Bueno, para el Castellani creo que fue un crítico. Freud en cifra. Es un libro que recomiendo leer para los que son psicólogos y para quienes no lo son pero se interesan en el tema, ¿no? Y tienen algún conocimiento mínimo previo. Leonardo Castellani porque realmente de una manera muy sumaria él pone de resalto lo que a su juicio son los puntos flojos del pensamiento, de la teoría psicanalítica, como dice el padre Castellani de Freud. Ahora, uno es el monoinstintivismo. Esto de reducir, al menos inicial, esto de reducir toda la vida psíquica en última instancia a una fuerza primordial. Que después de un apartamiento de esta idea va a ser un dualismo Eros y Taratos que el instinto de vida y el muerte... Más allá del principio del placer del 1923. Correcto. Que además es lo que le va a permitir este juego dialéctico entre Eros y Taratos que aparece sobre el final. Sí, sí. Ya el sesgo no es entre principio de la realidad y principio del placer sino entre Eros y Taratos. Claro. Sino entre Eros y Taratos esta dualidad... Pulsión de vida y pulsión de muerte, aclaremos. Claro, dualidad que hacía a una unidad de movimiento dialéctico intrínseco es lo que le va a permitir al padre Julio Mainville en Argentina en el libro de la Cábala del progresismo asociar el pensamiento de Freud o asignarle, reconocer en la teoría psicoanalítica de Freud, al menos en este estadio de su desarrollo, asignarle un basamento gnóstico-cabalístico justamente por esta concepción de la dualidad en choque dialéctico en el marco de una unidad. Hay un maniqueísmo de fuerzas pulsionales. Efectivamente. Maniqueísmo pulsional. En definitiva sería como una visión más compleja del monoinstintivismo inicial que el padre Castellani dice, bueno, como visión de la mente humana y finalmente de todo el hombre es harto discutible. Y después tenemos que distinguir que muchos mantienen el monoinstintivismo pero se separan del concepto de libido. Como Jung, por ejemplo, que habla del impulso vital o el mismo Adler. Alfred Adler. Claro, que sigue siendo monoinstintivista pero habla del imperium, de la voluntad o del impulso de ascenso. Gran parte de la obra de Adler, quiero no dejarlo pasar, se hundió con el Titanic también. No, no lo sabía. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pero el monoinstintivismo de Freud que él ubica en la libido, en definitiva la libido se presenta como una fuerza sexual erótica. Y si bien es verdad que en determinado momento parece alejarse de esa concepción, nunca define qué otra cosa es. Y es desde esa perspectiva o a partir de esa fuerza que al menos inicialmente define como sexual que trata de explicar todo lo demás. Con lo cual, te repito, la religión, el amor, la amistad, todo termina siendo el culto a la bandera, la patria, todo termina siendo como una especie de manifestación de eso. En esto hay un gran contraste con los griegos. ¿Vos sabés que los griegos no solamente tenían una diferencia conceptual sino terminológica? Los griegos, por ejemplo, tienen muchísimas palabras que podrían traducirse al castellano como amor, entre comillas. Pero son distintos tipos de amor. Por ejemplo, por eso. Y además que son distintas palabras remiten a distintos orígenes y son de distinta naturaleza. Por ejemplo, ágape, para los griegos, es el amor reflexivo, es un amor donde se pone el acento, es un amor apolíneo, es un amor solar, donde se pone el énfasis en buscar el beneficio de aquel que es amado. Esto es muy claro. El amor como desprendimiento, renunciar a uno mismo por el bien del otro. Es muy cristiano. Es muy cristiano. Sí, sí, sí. El ágape hacía referencia a este tipo de amor que es un amor muy noble, incluso se aloja, si tuviéramos que hacer un paralelismo con lo corpóreo, en la cabeza. Es un amor mentado, un amor producto de una reflexión contemplativa. Es un amor que aparte no incluye placer físico, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. El amor del martirio es la forma más noble de amor. Sí, sí, sí. Después hablaban de filos los griegos. Filos, palabra esta, muy cercana a nuestro idioma, es decir, muchos sufijos o prefijos se utiliza el filos para designar algo que es querido o preciado. Era para los griegos el amor filial no sexual. El amor a la patria es un amor de las virtudes nobles, de los apetitos superiores, es decir, ya hay un nivel más de emocionalidad, claro, ya hay un nivel más de emocionalidad no tan racional, pero se aloja a nivel del pecho, podríamos decir, y es... Es Platón, es la psicología platónica. Es la psicología platónica. Es decir, incluso es el amor vocacional. De ahí, filosofía es el amor a la sabiduría, simplemente es una vocación. Sentirse cercano a algo, una patria, una bandera, Sentirse amigo. Vuela, en un programa en este canal hablaba del que sentía amigo de la verdad. A diferencia del sofista que pretendía ser el dueño de la verdad. Y después sí, los héroes de verdad había un amor dionisíaco que era el eros, que también se puede traducir como amor, si se quiere, pero es justamente aquel que se consuma. Donde el acento, a diferencia y por contraposición a ágape, se centra en beneficio del que ama, del que es amado y que tiene por finalidad la cópula sexual y el placer de aquel que... carnal. Es totalmente... Y se alojan los apetitos inferiores en la genitalidad y proverse de placer. Lo que pasa es que los griegos lo distinguían perfectamente. Lo distinguían perfectamente al punto de que les asignaban distintas palabras, distintas partes del cuerpo y distintas instancias o esferas de la psiquis, de la psique. Del alma. Del alma. Pero que los veían, por eso Dios tuvo una psicología y más allá una antropología porque va al cuerpo también y a lo social. Pero fíjate que lo veían como complementario, no necesariamente en términos de oposición. No son antagónicos estas. El amor de los esposos de alguna manera por lo menos en distintas etapas de la vida abarca todo. Es una suerte de... me parece que se podría interpretar como un comodín. Ahora, y otra cosa que me quedó para mencionar es en el paradigma del cual parte Freud y dentro del cual Freud se mueve hay otro tema también. La moral no puede ser explicada. La moral en todo caso es una imposición, un mal menor, una imposición de las circunstancias. Siempre por un principio utilitario, es decir, para que el superyo opera, viene a reprimir, es un mal necesario, no es un bien. Claro, no nos viene a liberar. El superyo es un mal necesario para que no nos matemos entre todos y termine siendo una liberación que termine matándote. Que después, nosotros ya hemos abordado el tema de la escuela de Frankfurt y sé que este tema lo manejás maravillosamente bien. En el año 57... Gracias por el crédito. No, pero es verdad. Vos has leído bien la obra de Gerber Marcuse, que no sé si lo estoy pronunciando bien el apellido, en donde él justamente dice que mezclando Freudismo y Marxismo, él dice, la moral era una imposición de las clases dominantes y a la vez una forma de sobrevivir, de no matarnos entre todos, una especie de pacto que hacíamos para no matarnos entre todos, pero en el fondo venía a chocar o a contradecir nuestros instintos. Ahora, en las sociedades opulentas, dice, en las sociedades del welfare state y la sociedad opulenta, el estado de bienestar y demás. Ninguno de los dos factores tiene importancia, con lo cual ahora, y ahí viene el amor libre, queda liberado el amor, que es Woodstock, todos nos drogamos y terminamos en cultos orgiásticos, que no son nuevos, porque la moral era el único sentido que tenía, era un sentido de reprimirnos como mal necesario, como imposición de las circunstancias para no matarnos, producto de la escasez o producto de, sí, de la escasez, porque él después habla de que como ahora hay opulencia y no hay escasez, entonces no es necesaria la moral. Bueno, es interesante esto, ahí vamos, porque acá viene el trabajo de ingeniería, vamos, yo no quiero adelantarlo, vamos a hablar en el segundo bloque, no quiero adelantarme, pero a eso vamos. Justamente Freud impone que los niveles más elevados de lazos afectivos, él habla, no habla ni siquiera de lazos afectivos, los niveles más elevados en los que se constituyen los distintos tipos de lazos afectivos, son todas formas desplazadas, incluso son todas cosas modificadas a través de caminos laberínticos que hace el propio Eros, esta única forma monocausal, monoinstintiva de afectividad que nace en los primeros años de vida y se desarrolla, él habla de un ciclo evolutivo de la psicosexualidad que pasa por distintas etapas que se fijan incluso en distintas partes del cuerpo que él llama zonas erógenas, es decir, este desarrollo psicosexual en Freud en realidad tiene que ver con todo un trabajo de meta y mi vida coartada en sus fines de una misma pulsión o libido sexual que tiene un único origen y la moral justamente son caminos restrictivos que impone la sociedad, su genealogía de la moral yo creo que está en una de sus tres magnum opus, la interpretación de los sueños en 1900, tres ensayos sobre una teoría sexual en 1905 y Totem y Tabú en 1913 son las tres obras de todas, de todas son las consideradas el magnum opus o la batería de obras más importantes, vos podés empezar por cualquier obra de Freud si querés pero esas tres no podés dejar de leerlas porque son fundacionales o tienen un plus valor que el resto de las obras no tienen. La genealogía de la moral que hace Freud está dada en Totem y Tabú donde él se mete en la cultura y donde dice que el origen de la religión totémica está dada por una terrible culpa de un parricidio originario en lo que él llama la hipótesis conjetural de la horda primitiva es decir donde matar a los los machos se mataban entre ellos mataban al padre el jefe de la horda que había propuesto Darwin por una cuestión de disputarse el comercio sexual con las hembras matando al padre la imposición de no poder tener comercio sexual en estos términos habla Freud se libera y una vez que se libera sienten culpa por haber matado a aquel que les proveía también asilo y protección entonces instalan o crean un tótem o crean una religión donde siguen adorando al padre al fantasma por eso lo relaciona con la magia y el animismo donde siguen venerando a través de banquetes totémicos a una piedra a una planta a un animal ahí nace el totemismo y junto con ellos la religión pero la moral la religión es el impedimiento la restricción la represión sobre los instintos primitivos que nos defienden naturalmente por eso coincido con esto que decís que no hay una genuina moral sino que lo que hay es una construcción que a partir de una psicologización que hace Freud absolutamente de todas las dimensiones de la vida humana se instala algo que podemos llamar como religión como moral pero que en realidad es una autoimposición una autolimitación que es la endogamia lo que se limitan lo que funda la sociedad la sociedad civilizada con algún cuantum mínimo de civilidad es el horror al incesto es decir cuando se suprime el incesto y los hermanos la comunidad primitiva empieza a buscar hembras en otras tribus totémicas en otras comunidades tribales y de esa manera evitan la extinción la guerra entre sí y la extinción pero se trata ese es el origen de la civilización y de la moral sí, para Freud no nos une el amor nos une el espanto pero en realidad no es del todo nuevo él con desarrollos psicológicos mucho más profundos y sofisticados pero en definitiva la idea que Rousseau tiene sobre el origen de la familia que es una idea puramente utilitarista según la cual la familia no tiene origen natural es una simple asociación para conseguir comer y sobrevivir es decir para conseguir un beneficio para mí que es lo único que me importa y si te hago un beneficio a vos o cumplo con mi parte del pacto primero en la familia y después mediante un contrato social en la sociedad es por amor a mí en todo caso ni siquiera es por amor a mí es por un instinto de supervivencia ahí también hay una suerte de ya en Rousseau bueno y en Hobbes sin hablar son a mi modo de ver pesimismo antropológico eso sí son imágenes o nociones monstruosas de la propia naturaleza humana por eso un psicólogo mío mío de Rosario me decía que él es lacaniano o tiene formación más bien lacaniana me decía lo que pasa es que la visión del inconsciente de Freud es y le digo es medio infernal y me dice sí es medio infernal como el inconsciente como un lugar donde está todo aquello que uno cree que no quiere y está todo lo que uno o sea estaría como la otra cara en donde aparece todo lo malo que uno no quiere entiende no tener o no quiere tener o no le gusta o dice que no le gustaría tener que no le gustaría ser de esa manera pero eso es ese doble juego ahora es esas visiones monstruosas del hombre en donde pareciera que la fuerza y el interés primordial es egoísmo puro que se manifiesta en violencia o en utilidad o en negociación Hobbes violencia es un realismo un pretendido realismo antropológico y que todo lo otro es verso para que no nos matemos entre nosotros que la moral el amor a la familia el amor a la patria todo eso en realidad no es más que un artificio construido en contra de nuestra naturaleza por la razón al solo efecto de limitar de alguna manera los instintos para evitar que nos matemos entre nosotros sí absolutamente joveciano bueno sí la de la tradición inglesa Hobbes alimentó una lógica inglesa malthusiana que alimentó el darwinismo y del darwinismo se desprenden las principales tesis freudianas eso hay que decirlo hay una hilación y un camino y fíjate esto de ver entonces la moral como la moral la religión las convenciones sociales en general que no necesariamente son buenas por ser convenciones sociales eso también hay que decirlo y la burguesía en la modernidad pecó mucho de eso pero bueno verlas como algo eminentemente malo y como puro puro artificio puro artificio que en el fondo encubre un apetito digamos o encubre una necesidad de satisfacer mis apetitos inferiores de una manera limitada para evitar que nos terminemos que nos terminamos destruyendo entre todos es una visión muy empobrecedora realmente Pablo te invito a hacer una pausa después de la pausa si nos acompaña obviamente y se queda del otro lado vamos a hablar ya si nos vamos a meter de lleno en una tesis Daniel Stulling pensador contemporáneo escribió en el 2011 un libro que se llama el Instituto Tavistock donde vamos a tratar de adentrarnos en los usos incluso eximiendo al propio Freud de estos usos de la teoría psicoanalítica de este concepto antropológico que se hereda del freudianismo del psicoanálisis en sí mismo para generar dispositivos de ingeniería y de control social es decir bajo el discurso de la liberación del pansexualismo en realidad llevar los niveles de conciencia a un estrato inferior más atrasado en función de las teorías que el propio arte de interpretar al inconsciente nos había brindado este autor austríaco vamos al corte enseguida vamos a estar hablando de estos temas en la brújula todos los hisos todos los hisos vamos a estar y todo el mundo a un la Gracias por ver el video. 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 Vamos a hacer una crítica. A ver, si ustedes quieren una crítica, les recomiendo el libro negro del psicoanálisis o un libro de Michael Onfray que se llama El crepúsculo de un ídolo remitiéndose a la obra de Nietzsche. Auge y caída del imperio freudiano, que tengo entendido, que no lo he leído, pero tengo entendido que está referido a la parte clínica también. Creo que por desconocer el aporte que la genética hace, según los últimos descubrimientos, en nuestra conformación psíquica. Sí, nosotros lo que queremos ver es el uso incluso político que ha habido, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, a través del Instituto Tavistock. ¿Sabes qué? Volviendo a lo que decía Stulling, en 1938, cuando Austria es anexada a Alemania en épocas previas a la Segunda Guerra Mundial, Freud se ve obligado a exiliarse y se va a Inglaterra. Este exilio... Hay una anécdota muy famosa, muy... Sí, ya le vas a decirle. No, no, contá la voz. No, lo que yo iba a decir primero es que en Mersfield Gardens, particularmente en Hampstead, en Inglaterra, en la casa donde hoy está el Museo Freud, donde él pasó los últimos años de su vida. A partir de 1938, él muere en el 39, Freud llega a ver la Primera Guerra Mundial, esto influye mucho en su pensamiento, y llega a ver la crisis del 30, de ahí que el malestar en la cultural se lo atribuye a un estado, digamos, de estado anímico, societario, o del pacto social, él lo ve disolución, digamos, en un estado de solución, disolviéndose, bien digo. Sí, crisis total. En una situación de crisis en función de que se había profundizado el modelo que él, a través del psicoanálisis, estaba tratando de emancipar, liberar. Pero no llega a ver la Segunda Guerra Mundial. Sí ve el fenómeno de líderes carismáticos que empezaban a tener peso en una Europa crispada, eso es indudable, y él muere en el 39. Pero es verdad que su paso por Inglaterra lo hace, esto es lo que dice Stulling, es una tesis de Stulling, me parece que da información muy interesante. Pasas por lo que en ese entonces todavía era la clínica Tavistock, que está en el condado de Sussex, en Inglaterra. Esta clínica que a partir del año 47 se transforma en lo que hoy se conoce como el Instituto Tavistock para Relaciones Humanas, Tavistock Institute for Human Relations, que es un centro de planeamiento, también un think tank, muy vinculado con fuerzas, digamos, centros académicos, incluso de industria cultural. El Tavistock está relacionado con el Instituto de Stanford, trabaja en red con el Instituto Tecnológico de Massachusetts, con la Fundación Hudson, con la Corporación RAND, con el Heritage Foundations, también está con el Instituto Georgetown, con la Fundación Mitre, y maneja fondos de la Fundación Rockefeller y del Instituto Carnegie junto con la Fundación Ford. O sea, es un centro de planeamiento... ¿Un teclado o una red? Stulling habla del... es el centro de lavado de cerebro más grande del mundo y de la historia. Con estos términos se refiere Stulling a este centro, cuyo uno de sus directores fue Sigmund Freud en sus inicios cuando era todavía una clínica, miembro por lo menos. Claro, eso te iba a decir. Bueno, primero dejame acotar lo siguiente para el, digamos, el televidente que quiera profundizar. Yo por lo menos de los libros que he leído y que ahora tengo presente, tengo presente, digo bien, tres libros que se refieren al tema. Uno es el Instituto Tavistock, creo que se llama Tavistock a secas, de Stulling. Tavistock, sí. Te dedico a un libro que es de reciente publicación, tendrá dos, tres años, no más que eso. Sí, 2012, si no me equivoco. Correcto. Después, alguna mención hace a toda la red Adrián Salvucci en el cerebro del mundo, donde él se focaliza más en el Council on Foreign Relations, pero menciona al Instituto Tavistock y hace una descripción general de esa red. Y también una mención de las mismas características ahí en un libro que es de dos autores argentinos, Schmitt, pese a la peziva alemán, pero es argentino, y Richard Ely, un ex oficial de los protocolos de la corona británica, en donde también hay unos capítulos dedicados a acción psicológica, guerra cultural y se menciona al Tavistock. Lo cierto es que esa red a la que vos hacías sumaria referencia, hiciste una excelente descripción, identificando los puntos, hoy por hoy está manejando, según algunas estimaciones, un presupuesto de 6.000 millones de dólares anuales. Como mínimo, de base. La red, ¿no? Con el Hudson, con el MIT, etc. El Carnegie Endowment, pero For Peace, etc. Y el Tavistock. Pero bien decís que el Tavistock nació en la época de la Primera Guerra Mundial, en el ámbito castrense británico, para analizar los efectos de la guerra, los efectos psicológicos nefastos de la guerra de trincheras, con todo lo que eso implicó en los soldados británicos. Sí, lo que había generado la gran conflagración, del 14 al 18, y los efectos psicológicos y traumáticos que había generado en los soldados. Bueno, soldados por parte fue una guerra muy innovadora, ¿no? Trincheras, ataques a poblaciones civiles. Sí, donde se rompieron incluso todos los códigos. Bombardeo aéreo. Fue la Primera Guerra que tuvo, digamos, una intervención, hasta donde yo sé, por lo menos, de fuerzas aéreas. Bueno, muchas innovaciones tecnológicas que servían para matar, destruir, romper. Entonces, el tanque. Entonces, se hizo necesario... Sí, se pasó de la caballería a altos dispositivos tecnológicos para matar. Claro, claro, y de matanzas masivas, la utilización sofisticada, estratégica, científicamente planificada, de elementos químicos, o sea, de armas químicas. Entonces, la afectación psicológica de los soldados, que estuvieron por ahí años en la trinchera, con el cadáver del compañero al lado pudriéndose, viviendo entre ratas y en el lodo y en sus propias heces, en un contexto de destrucción masiva, en donde perecía también población civil, evidentemente, era un campo de combate que ya no era campo de honor. Bueno, hay que decir que... Ostruoso, aberrante. Hay que decir que, como, al menos... No guardaban ni una línea de... No, no, un infierno. Fue el campo de honor, que nunca fue algo fácil, pero... Sí, yo creo que ni en el séptimo círculo del infierno de Dante se veía lo que se vio en las guerras mundiales. Ahora, convengamos que, como laboratorio de ensayo, para entender a la mente humana en una situación extrema, debe haberse visto, digamos, las investigaciones y los resultados que pueden haberse sido aplicados a, digamos, como determinados dispositivos de análisis de estudio, los resultados de ese trabajo con soldados de posguerra, debe haber sido un material importante para servicios de inteligencia en ese momento, ya operando. Yo creo que la oficina estratégica de servicios estratégicos, que después se transformó en la CIA, el MI6 británico, con el tiempo, los resultados de esas investigaciones debe haber sido de material, al menos, que revistan algún tipo de importancia. Aparte, había consecuencias muy graves, Lucas, pensá en los casos de parálisis o ceguera histérica. Claro. No, 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 claro. Se veían cosas... Bueno, eso explica la vinculación de Freud también con estos círculos de investigación. Claro, claro. El otro gran nombre que podríamos decir que estuvo vinculado al Tavistock fue Kurt Levin, alemán este, que recordémoslo, es el creador de la teoría de los grupos, que perteneció, digamos, a la escuela de Berlín, es decir, a la Geestal, a la teoría de la Geestal alemana, junto con Kofka, Keller y Bertheimer, alumnos estos de Karl Stumpf, discípulo de Franz Brentano, el famoso filósofo y sacerdote católico. Entonces, la teoría de la Geestal le dio, y las leyes de pregnancia, las leyes cognitivas de completitud y pregnancia de la Geestal, las toma Kurt Levin para lanzar lo que se llaman las operaciones de baja frecuencia. Era más fácil instalar una idea en un grupo, y que sea el grupo la que se casi de manera aparentemente espontánea se dedique a incorporarla al individuo, que instalar una idea directamente en un individuo. Entonces, las operaciones de baja frecuencia lo que hacían era tratar de buscar o investigar cuáles eran las ideas y cómo instalar una idea en pequeños grupos de pertenencia o en pequeñas unidades manejadas por algún tipo de liderazgo espontáneo. Es decir, eso también lo investigó Kurt Levin. Kurt Levin fue miembro del Instituto Tavistock, y después, cuando John Raul Inris se hace cargo en la dirección del Tavistock, sí es donde, de alguna manera, se dispara el Instituto Tavistock como un centro de operaciones, ya con financiamiento de la Fundación Rockefeller, entre otras, para generar estrategias de ingeniería social. Donde el pansexualismo, acá está lo que decías antes en el primer bloque, la liberación de las drogas, recordemos que en esa época, sobre todo en la época del 60, con la vitilmanía, la dietilamina, el ácido lisérgico, también llamado el SD, y con personas que, como Timotiliri, que eran personas abiertamente vinculadas con la CIA, participaban de movimientos hipistas, en Woodstock, en estos recitales de varios días a cielo abierto, donde se combinaba la droga psicodélica, el rock, la música tonal de los Beatles, y esta concepción del hombre liberada, sus bajos instintos, como una forma, en apariencia, de emancipación de la mente, de la conciencia y del alma, pero que en la praxis lo que hacía era adormecer, era obnubilar la conciencia de manera masiva. Desde mi perspectiva, degradar. 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 Bueno, es un término que... Bueno, mencionaste a los atonalistas. Stulling cuenta también, esto lo dijimos en el primero, en el primer programa... El primer programa del 2014, el primero de la brújula. El primero de la brújula. Se puede remitir a él. Que hablábamos de Teo Adorno, Teo Wiesengrunt, en realidad. Escuela de Frankfurt, sí. Más conocido por su apellido materno, Teodoro Adorno. Escuela de Frankfurt, que él, digamos, un hombre que musicalmente estaba formado por Schoenberg y por Berger, o sea, la música tonalista. Arnold Schoenberg, sí, sí. Efectivamente. Segunda escuela bienes. Según Stulling, fue uno de los que escribió varios, compuso varios de los temas de los Beatles, ¿no? Que, de hecho, de paso, me gustan mucho, pero esto hay que decirlo. Al menos es lo que Stulling comenta y cita un tal John Coleman, también, en sostén de esa tesis. Y lo que hay que decir también es que Adorno, ya no como musicólogo, sino como sociólogo, digamos, por ahí, embretado en algún quehacer filosófico, pero más que nada como sociólogo, junto con Max Horkheimer, cuando escriben la... La dialéctica de lo mismo. Efectivamente. La dialéctica de la ilustración, también. Efectivamente, ahí plantean que, no sin razón, el diagnóstico es bueno, que la razón había quedado instrumentalizada en la modernidad al servicio del poder y que ahora se trataba de emancipar la razón de la búsqueda del poder, de los afanes de poder, para emancipar al hombre individual y socialmente. Esto tenía mucho que ver con el pensamiento del comunismo tarzalmundista, por ejemplo. Pero, ¿la emancipación en qué consistía? En colocar la razón al servicio de los bajos instintos. O sea, era salir de Guatemala, si se quiere, para meternos, conservando o teniendo a la vista el orden jerárquico de las instancias del alma humana, para meternos en Guatepeor. Y saltar de la sartén para caer en las bolsas. Para los televidentes que no son argentinos, es una forma de decir que es para ver el remedio que la enfermedad también. No, esto, salir de Guatemala para meterse en Guatepeor. Y ojo, si hay algún televidente guatemalteco que no lo tome a mal, es simplemente un dicho, es un juego de palabras por el hecho de cómo termina la palabra Guatemala. Era el muerto que se reía del degollado. Pero bueno, ¿qué te quiero decir? Fijate que la emancipación consistía en bajar un escalón más, no en subir. No en emancipar la razón para ponerla, digamos, a buscar la verdad, el bien, la belleza. Bueno, pero acá está lo de Freud, que era sustituir lo alto por lo bajo. O sea, en su concepción antropológica. O explicar lo alto por lo bajo. Como la del propio marxismo, es explicar lo alto por lo bajo. Por eso hablan del mundo simbólico. La baja condición. Porque es menos símbolo. Claro, la baja condición suplanta lo superior, lo sublime, lo trascenderá. La sublimación se traslada a lo simbólico, que los psicoanalistas lo usan mucho y con las mejores de las intenciones, pero muy modestamente, porque no soy psicólogo. Pero me parece que la palabra símbolo ya de por sí te habla de algo que no es real o que constituye una realidad meramente ideológica, entre comillas. Es decir, como mera elucubración mental, mero producto de la mente sin ningún tipo de consistencia o de entidad objetiva. Sí, bueno, vos sabés que el psicoanálisis... Pero es explicar lo alto por lo bajo, eso está clarísimo. Y es explicar lo alto por lo bajo. Y no al revés. Freud toma como piedra nodal, en su teoría, el complejo de Dipo. Algo que él toma, en realidad, como una especie de mirada figurativa, incluso metáfora, de la tragedia de Sófocles, ¿no? Donde el famoso layo rey de Tebas, esposo de Yocasta, consulta en el famoso oráculo de Delfos, en la base del monte Parnaso, la montaña de Piedra Caliza. Y el oráculo le dice que su hijo, esto es Sófocles, no es Freud, ¿no? Le dice que su hijo va a ser la causa de su perdición. Entonces se quiere deshacer de su propio hijo, contrata a un sicario para matar a su propio hijo, que se apiada de él, cual historia de Blancanieves, y en vez de matarlo le atraviesa los pies con una tanza y lo cuelga de un árbol. En realidad, Edipo significa los pies hinchados, justamente, los pies lesionados. Edipo, en realidad, es rescatado por Forobas, un pastor que estaba al servicio de Polibio, el rey de Corintios, y es criado también como un príncipe, pero adoptado, en realidad. No era su padre biológico el rey de Corintios. Entonces él crece en un círculo donde destaca, obviamente, su aristocracia y sus valores nobles, digamos, lo hacen destacarse del resto, y la envidia de su entorno le hace hacer llegar, de manera aviesa, sombría, el rumor de que él, en realidad, no era hijo legítimo de los padres, del rey de Corintios. Entonces, él busca respuesta en el oráculo, oráculo de Edelfo, nuevamente, era muy propio de la... Consultado. Sí, era propio de la mitología, pero es verdad que se consultaba el oráculo, sobre todo la realeza, la reyesía, buscaba siempre saber su destino, si iba a ser próspero o no su reinado. Y acá aparece algo muy interesante, porque en este giro, cuando él va al oráculo de Edelfo, el oráculo le dice a don Edipo, que se va a convertir en rey, que efectivamente iba a matar a su propio padre y que iba a desposar a su propia madre. Era algo tan terrible que lo que hace Edipo es no retornar. Él no sabía que era hijo adoptivo. Entonces, lo hace no retornar a Corintios y se va de ahí para evitar su propio destino. ¿Hacia dónde se dirige? Hacia Tebas. Camino a Tebas se enfrenta con dos grandes proezas que tiene que realizar, o, digamos, dos grandes obstáculos que tiene que sortear. Uno es un grupo de soldados que lo atacan, a lo cual mata, quedándose como trofeo de guerra al cinturón de su comandante. Y después se enfrenta a la famosa esfinge, este monstruo híbrido mitológico que tenía voz y manos de mujer, cabeza de hombre, cuerpo de perro, cola de león y alas de pájaro. Y que se regocijaba o se divertía dándole acertijos a sus enemigos, o a los que se encontraban, a los transeúntes que se encontraban por el camino, y si no respondían bien acertijos se los devoraba. Y le responde, acá viene la famosa proeza de Edipo, que le pregunta cuál es el animal que camina en cuatro patas por la mañana, en dos por la tarde y en tres por la noche, a lo cual Edipo responde con mucha ingenio, con mucha lucidez, responde el hombre, que gatea cuando nace, es bípedo durante su adultez, y después tiene que pasar los últimos años de su vida ayudándose de un bastón, de ahí vienen las tres patas. Entonces la efinge se ve obligada a reconocer su derrota y se rompe la cabeza contra una piedra, dándose golpes con una piedra. Pero llegado a Tebas, él justamente se encuentra con que el actual rey de Tebas había propuesto que aquel que resuelva o que libere a Tebas de la efinge, estoy haciendo un resumen muy rápido, se iba a convertir en rey de Tebas y daba por esposa a su hermana Yocasta, que había enviudado. Y él termina casándose con Yocasta, con la cual tiene cuatro hijos, y después se entera, se entera justamente porque nuevamente acude el oráculo, porque había una fuerte epidemia en Tebas, que él había matado en esta encrucijada con otros soldados, había matado a su padre Layo, su padre biológico Layo, y lo demuestra con el cinturón como trofeo de guerra que se había quedado y que se había desposado con su propia madre. De ahí es que Yocasta se suicida y él se saca los ojos con su espada. Este es un poco el retrato, pero ¿qué hace Freud con esto? Freud lo toma para construir lo que es la piedra nodal de toda su hipótesis y toda su teoría. Que es decir que en toda vida anímica de la persona, sobre todo en la parte constitutiva del psiquismo humano, todos tenemos en la infancia, los neonatos tienen hasta cierta edad, tendencias incestuosas con los propios padres, sobre todo con el sexo opuesto, que se ven frustrados en determinado momento. Es decir, este amor que tiene un niño, un niño definido por el propio Freud como un perverso polimorfo, el famoso perverso polimorfo, este niño que todo lo quiere, todo lo desea y todo lo quiere ya, de repente se ve chocando con la autoridad del padre y acá es donde se termina de incorporar la conciencia moral o la parte superyoica. Esta concepción que vos decías que es como un artificio del nacimiento de la moral, de la autoimposición de la ley o de la autoimposición de los límites, evidentemente Freud lo toma como un estado de madurez del psiquismo humano, que puede o no resolverse bien, puede tener un final de ordenamiento, el aparato psíquico para Freud es algo que es de piezas constitutivas y se puede ordenar o se puede desordenar. Fíjate que habla de aparato psíquico, y bueno, eso también es sintomático. Es sintomático, si todo se basa en relaciones mecánicas. No es un organismo, es un aparato. Sí, es una estructura que en todo caso no se localiza en algún punto de la neuroanatomía, pero sí es un aparato que tiene distintas etapas y que incluso le dio distintas tópicas. Es una concepción mecanicista. Es una concepción mecanicista. Digo, esta concepción del hombre que toma del edipo, es decir, donde todos somos de alguna manera salvajes que buscamos satisfacer nuestras necesidades primarias, de repente se ven interrumpidas en determinado momento de nuestra infancia para pasar a la vida o el estado poseedípico de madurez psicológica. Esta concepción de Freud no es indiferente a la concepción que tiene de las masas, donde el hombre en masa vuelve a depositar en un líder, vuelve a depositar en un líder ese aparato superyóico y se transforma en pura emocionalidad y en nada de racionalidad. Entonces, la teoría de Freud fue funcional, esto está explicado en el texto Psicología de las Masas y Análisis del Yo, la teoría que hace Freud fue funcional también para la creación de los líderes que suplantaban a los padres en los 60, los líderes y las estrellas de rock, buscaban romper, generar una brecha generacional donde los jóvenes vieran a sus propios padres como enemigos o miembros cooptados por el establishment, siendo sus nuevas referencias, sus nuevas idolatrías, estén abocadas en las estrellas del rock que proponían nuevos valores de liberación. Por eso digo, Freud nuevamente, incluso en esta teoría, es utilizado por ciertos mecanismos y estructuras de poder global para intentar ingenierizar y planificar la sociedad con base en estas teorías que poco tienen, digamos, de espiritualistas o de trascendentes. No, por supuesto, nada directamente. Ahora, nada directamente. Ahora, como bien decías vos, Lucas, fíjate que en los 60 se produce en efecto la brecha y se hablaba abiertamente de la misma o del trasvasamiento generacional. Tal cual. Sí, sí, sí. Aparte con expresiones que en su momento sonaban muy altisonantes, valga la redundancia, y hoy en día hasta suenan ingenuas, ¿no? O sea, onda, no voy a ser más... No tengo ningún amigo de más de 35 años, creo que decía Mick Jagger. John Lennon, cuando tenga 30 años, los Beatles nos vamos a jubilar, vamos a dejar de ser rock, qué sé yo, ¿viste? Sí, es que es medio... Con manifestaciones que hasta hoy en día suenan... La eterna juventud, un síndrome de Peter Pan. Claro, pero suena a tener ingenuidad muy grande, ¿no? Pero ciertamente que se produjo la brecha. Se produjo la brecha. Y algún día tendríamos que analizar cómo... Es un tema interesantísimo. Esa generación pasa a la adultez y a la ancianidad habiendo vivido eso a los 20 y pico de años, ¿no? Es un tema que a mí particularmente me gusta. Bueno, es una hipótesis que lanzamos... Porque son los padres y abuelos de hoy, ¿no? Es una hipótesis que lanzamos para que reflexionen ustedes del otro lado. Lo estamos haciendo, obviamente, sin con esto bajar línea o creer que tenemos la verdad. No, por supuesto. Son opiniones basadas en lecturas de algunos textos que están a disposición de ustedes. Lamentablemente, Pablo, este es un tema que a mí particularmente me interesa y lo sabés muy bien, pero el director me está haciendo seña de que tenemos que ir redonde. La tiranía del director. Sí. La imposición de la ley. Un director súper yoico. Claro. La imposición de la ley, la conciencia moral y el ideal del yo que tenemos del otro lado, en la cabina de comando de este programa, nos está haciendo la seña de que hasta acá llegamos. Este es nuestro límite de opinión autorizada. Está bien. Esto ha sido todo. Les queremos decir simplemente que si quieren colaborar con el canal, pueden hacerlo. Vamos a poner en pantalla, lo vamos a poner brevemente porque estamos pasados. Igual, gracias a que los medios son de interno, usted puede poner pausa en el video, puede frenarlo y tomar nota. El quit y el CBU del canal para que hagan sus aportes. Como siempre, replicar los programas en la medida en que... Obviamente, compartirlo. Sí, sí. Esto es un espacio de reflexión. Es un espacio de puesta en común, como bien dijiste alguna vez. De compartir, un espacio para compartir. Están en pantalla los datos. Necesitamos su ayuda porque esto lo hacemos a pulmón, lo hacemos a fuerza de voluntades que se han unido para tratar de entender y comprender mejor el mundo que acontece a nuestro alrededor. Y su colaboración, incluso con alguna cuota, lo más mínimo que sea, el aporte más ínfimo que sea para usted, para nosotros vale. Vale muchísimo. Terminamos entonces, Pablo. Gracias. Bueno, espero que te repongas. Gracias al público. Te mejores un poco la garganta, que se hace un poco mal. Espero que sí. Pero bueno, gracias al público. Y nos vemos el miércoles que viene, si Dios quiere. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. ¡Aven los espacios! No, 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 no.